¿Cuál es el deporte del deporte? ¿Cuál es el deporte del deporte? Es ir a cada entrenamiento, a cada cosa a disfrutar y a pasarlo bien porque el deporte al final es para divertirte y al divertirse pues estás más sano y nada, animar a todo el mundo que lo intente y ya verá cómo se engancha. ¿Cuál es el deporte del deporte? Se nota mucho cuando vienes de una buena dieta, se nota en la energía, en el descanso del entreno siguiente como la recuperación que has hecho y yo creo que es muy crucial y creo que los partidos de ahora lo saben y saben que es fundamental una dieta equilibrada y sana. ¿Cuál es el deporte del deporte? Que se lo pase bien con sus amigos, que vaya a entrenar y disfrute y nada, eso es la clave, luego si va subiendo pasito a pasito y va creciendo pues perfecto pero lo primero es que el niño se lo pase bien y en mi caso cada año me lo he ido pasando bien, pasando bien quemando etapas y al final llegas arriba y sigues jugando como un niño y con una sonrisa que eso es increíble. ¿Cuál es el deporte del deporte? Si primero pues cinco minutos pues cinco minutos pero seguro que el día siguiente o la semana siguiente podrás estar diez minutos más o veinte y así pues el deporte o la cursa en ese sentido que estoy hablando pues también es motivante por eso porque cada día vas podiendo hacer un poco más y retos se te van abriendo. Gracias. 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 Gracias.